No, yo pensé que ibas a llevar este tubo en la camioneta, güey, ese. Pero ¿quién lo armó? ¿Gabriel o Fer? ¿Cómo? ¿Están despachando muy feo? ¿Cómo? Todo se está trabajando con el samba. ¡Galio! ¡Galio, galio, galio! ¡Galio, galio, galio! ¿Qué es por aquí? ¿Qué? ¡Galio, galio! ¡Galio! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!